Amores, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube, yo soy Laura Tobón para los que se siguen suscribiendo a esta hermosísima familia, primero que todo bienvenidos a mi baño, creo que no hemos hecho nada por aquí todavía y ya era hora de que los trajera. Amores, mi love lover de la semana es Gabriela Franco, Gabriela gracias por tu mensaje linda, hermosa, gracias por siempre estar conectada conmigo, por tu buena energía, te quiero mucho, mucho, mucho. Bueno amores, ahora sí vamos a entrar en materia, qué rico que estemos hoy en mi baño, pero no venimos acá ni a bañarnos ni nada de eso, sino venimos acá a hablar de muchas cosas que ustedes me preguntan todo el tiempo, es impresionante todos los mensajes que yo recibo de ustedes preguntándome cómo me cuido la piel, cuáles son mis rutinas, qué hago con mi pelo, con mis labios, cómo me cuido las pestañas, mejor dicho yo recibo tantas, tantas preguntas todo el tiempo que quise hacer este video, es más me bañé y tomo para hacer el video, porque hoy les voy a contar cuáles son esas rutinas y cuáles son esos hábitos de Laura Tobón para ver si alguno de ustedes se quiere unir, se quiere sumar a estas rutinas y que les sirva, que es lo más importante. Bueno, para empezar el video tengo que empezar diciendo que mi piel es una piel mixta, o sea a veces es grasosa y a veces es seca, es totalmente mixta y por eso les voy a mostrar los productos que a mí me funcionan y que uso diariamente. Vamos a empezar primero con la rutina de la noche, que para mí yo creo que es la más importante, porque por la noche es cuando uno está descansando, cuando entra la tranquilidad, la paz al cuerpo y es... yo creo que para mí dormir es algo fundamental, si yo no duermo entre 8 y 9 horas, al otro día soy un tití, pregúntenle a Álvaro lo brava que soy yo cuando no duermo, es que soy histórico. Entonces yo tengo como un ritual antes de dormirme y yo sé que muchos de ustedes me entienden cuando ustedes se levantan y no se sienten descansadas, entonces este es mi ritual antes de dormir y para sentirme muy descansada. Ya se dieron cuenta que estoy maquillada, antes de dormir yo siempre, oigan, siempre me desmaquillo, sea la hora que llegue, sea si estoy cansada, que me deje altera, siempre me desmaquillo, porque lo que las mamás dicen, lo que los dermatólogos dicen, lo que las abuelitas dicen es que si uno se deja el maquillaje por la noche, se arroja. Quedan todas las impurezas, no deja respirar la piel por la noche, entonces primero vamos a desmaquillar la piel. Bueno, yo tengo estas dos opciones, los pañitos me encantan porque es mucho más fácil de remover el maquillaje, tengo por aquí el Purified Skin y tengo por aquí el Makeup Remover, las dos son buenísimas, esta te deja la piel un poquito más refrescante y esta, mejor dicho, te quita absolutamente todo el maquillaje, entonces vamos a usar esta, me encantan. En este paso mi mamá siempre me dice que tengo que ser cuidadosa, que tengo que ser amorosa con mi piel, porque si me hago muy fuerte, no es tan bueno para la piel. Entonces, poco a poco me voy quitando el maquillaje, uy mire ya, ya me salió negro y todo. Las impurezas que recibes todos los días en la calle, de las otras personas, no creas, toda tu piel recibe todas esas toxinas. Miren, oh my gosh, miren. No es necesario usar millones de toallitas, no queremos tampoco contaminar, entonces yo normalmente trato de usar entre una y cuando estoy muy maquillada, pues dos, pero ya no me paso de ahí porque pues tampoco. Lista la piel, miren esta suciedad tan bella, tan hermosa. Y ahora seguimos con los ojos. Para los ojos me gusta usar mi agua micelar de neutrógena, es fantástica, la amo con todo mi corazón. Es de la línea Purified Skin y también con mucho amorcito, se lo pasan por los ojitos. Parezco un monstruo. Adiós, maquillaje. 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 Bueno, ya estoy totalmente desmaquillada, limpiecita, pero ojo, muchos pararían en este momento, pero yo acá no paro. Soy un poco obsesionada con la limpieza de la piel antes de dormirme, porque todos los días, como estamos en la calle, estamos en contacto con otras personas, siempre estamos recibiendo toxinas, residuos, impurezas de los demás. Entonces, ahora, el siguiente paso es lavarse la cara. Yo uso este Fresh Foaming Cleanser de Neutrogenas, un jaboncito para la cara delicioso, pero ahí es lo que ustedes quieran, un jabón de cara es perfecto. Lo que yo hago es que normalmente cojo un poquito de jabón, le pongo un poquito de agua y con las manos froto y me lo voy poniendo en la cara, en movimientos circulares para que pueda limpiar toda la carita. Ah, y algo que me encanta, que algunas niñas también han visto, que me gusta, es que lo combino con mi foreo y me limpio la carita. Esto es totalmente opcional, lo pueden hacer con, sin su maquinita, pero esto también ayuda un montón. Mi máquina de foreo no la uso todas las noches, la uso yo creo que entre dos y una vez a la semana está perfecto. Y ahora, quitamos. Bueno, y después de lavármela, con toquecitos, me voy sacando la piel con mucho amor, tiene que ser muy delicada, niñas con su piel. ¡Tarán! Ya estoy súper limpia. Bueno, este paso me encanta porque es la parte de la hidratación donde sentimos un poquito más humectada, más suave la piel. Yo tengo normalmente dos cosas que hago en la noche y las voy rotando, no lo puedo hacer las dos al mismo tiempo porque después me broto, me salen granitos porque acuérdense que mi piel es mixta. A veces es grasosa, a veces es seca, entonces me toca escoger una de las dos hidrataciones. Una de esas es con mi Neutrogena, con mi Hydro Boost, que es deliciosa. Mírenla, ustedes ya han visto, creo que esta textura y muchas niñas me han dicho que les encantó. Esto es deliciosa. Y lo complemento con mi Hydro Boost Gel Cream para los ojos. Se lo aplican un poquitico debajo de los ojos, en el contorno. Se acuerdan que les dije que tengo dos rutinas, ¿cierto? A veces me hago esta y hay veces que cuando llego muy cansada y siento la piel muy seca, utilizo mi UFO de Foreo. Esto es una delicia, niñas. Es muy rico. Esta UFO viene con unos parches para que ustedes se los puedan aplicar en las noches y que puedan hidratar mucho más la piel. Ojo, estos tuvieron un día muy agotador, que sienten la piel demasiado seca. Lo único que ustedes tienen que hacer es sacar el parchecito, ponerla en su UFO, la prenden y empiezan a hidratar la piel con movimientos circulares. Esto es una delicia, esto es como un spa. Pero ojo, cuando yo me hidrato mucho la piel, o sea, ya es un exceso de hidratación, es cuando de pronto veo, ups, me sale un granito, ups. Hoy hice las dos rutinas porque les estoy mostrando, ¿no? O sea, no es que haga las dos al tiempo, yo escojo una de dos. No os vayan ahorita a hacer todo. Oh my god, qué rico, oh my god, ¿oyen? Hidratar el cuello también, importantísimo, para que no te queden esas marquitas que se las veces, a tu mamita a veces. Y ahora lo que tienen que hacer es simplemente dejar secar. Bueno, ya estamos totalmente hidratadas, niñas, y yo les estaba hablando antes de los granos, los hermosísimos granos que nos salen a todas nosotras. ¿Se acuerdan mi crisis de una vez? que por muchas razones me broté terrible. Sí, fue asqueroso, fue una época muy difícil, me dolía la piel, me acuerdo que me sentía súper sucia, pero bueno, gracias a mi dermatóloga, gracias a muchos productos como que volvía a mi normalidad, me volvió el pH a la normalidad y bueno, me curé. Pero todos los días, o bueno, de vez en cuando, uno siempre le sale el granito aquí. Normalmente a mí me salen los granos, o en esta zona, no sé por qué, en la barbilla, o en la frente, o al lado de la nariz. Una vaina más rara que quien saque, como si los granos tuvieran memoria y salen en los mismos lugares, una cosa rarísima. Acá, yo quiero recomendarles, es más que todo, a mi dermatóloga, ella se llama Carolina Martínez, les voy a dejar acá la arroba de su Instagram. Ella lo que hace es que según mi piel, me manda una fórmula especial para mis granos. Entonces, hágan de cuenta que me salió un granito, gracias a la fórmula que Caro me manda, la pongo en un copito. Y simplemente, por ejemplo, acá tengo uno que me está saliendo. Vamos a matar al grano. Y hay uno por acá también. Vamos a matar a estos granitos. Y es una fórmula totalmente especializada para ti, entonces, por eso se las recomiendo, porque fue ella la que me salvó también. Niñas, pestañas. Las pestañas. Todo el tiempo me preguntan, Lau, ¿por qué tienes pestañas largas? ¿Cómo haces para cuidarte? ¿Las qué haces? Bueno, imagínense, niñas, que hace unos meses conocí un producto maravilloso en un lugar que se llama Bellapiel. En Bellapiel hay muchos locales por todo Colombia, es buenísimo. Y encontré este producto que se llama CES Lash Intensive Booster. Esto es para que te ayude a crecer tus pestañas, fortalecerlas y para que no se te caigan. ¿Por qué me gustó esto? Porque Bellapiel es un sitio totalmente recomendado por dermatólogos. Me acuerdo que una vez me apliqué uno de estos también para... No de estos. Un producto para que me crecieran las pestañas y lo único que hizo fue tumbármelas. Fue una cosa rarísima. Y entonces Bellapiel me gusta mucho porque ahí es donde venden todos los productos que los dermatólogos recomiendan. Vi este producto, me encantó y bueno, dije voy a ensayarlo a ver cómo me va. Y oigan, las pestañas me han crecido increíblemente. Lo único que tienes que hacer es todas las noches te lo echas en el nacimiento de tus pestañas, un poquitico y te duermes. No puedes tampoco echarte mucho porque me ha pasado y se me ponen los ojos rojos, pero porque ya te estás echando demasiado y el producto llega a tus ojos y no está bien. Entonces solo es un poquitico y vas a ver el cambio de tus pestañas. Y el último paso, niñas, ya para dormirme. Los labios son algo muy importante y bueno, normalmente casi siempre me hidrato con chapstick. Amo chapstick. Chapstick classic, que es el clásico humectante que es delicioso. Es muy importante humectar todas las noches tu boca. Y listo. Estamos listas para dormir. ¡Buenos días! Bueno amores, ahora vamos a hacer la rutina de la mañana para que ustedes puedan ver cómo me cuido la piel, el pelo, los labios todas las mañanas. ¿Listo? Entonces, bueno, lo primero que yo hago es despertarme. No sé si ustedes sean de esas personas como yo que se les hincha la cara por la noche porque durmieron muy rico. Bueno, para eso tengo mi iris de foreo que me ayuda como a masajear la ojera todas las mañanas de manera natural. ¡Ay, qué delicia! Esto es un pequeño masaje que le hace a tu cara para que empiece a circular mejor la sangre. Como pueden ver, me acabo de bañar, muy juiciosa. Me lavé el pelo. Yo me lavo el pelo cada uno o dos días y me lo lavo porque como hago ejercicio, se me ensucia. Entonces, como que a veces sí, a veces no. Bueno, imagínense que una súper amiga mía que amo y adoro con todo mi corazón, que se llama Mónica Monseca, hace unos meses me invitó a probar unos productos para el pelo totalmente naturales a base de cannabis. Un ingrediente natural que están usando precisamente ahora para el pelo porque ustedes no saben cuántos químicos pueden tener los shampoos normales. Entonces, llegó a mi vida el Reborn. Este Reborn me ha encantado. He sentido el pelo como más grueso. Siento que no se me ensucia tanto. Como que me dura más, ¿sí saben? Entonces, ensayé el shampoo, que tiene cannabis, y el acondicionador, que es el primer paso, segundo paso. Me han servido de maravilla. Si lo pueden conseguir online, es fantástico. Las niñas que, bueno, que les guste cuidar de su pelillo. Digamos que hoy es uno de esos días que te levantas un poco cansado, que sientes la piel un poquito seca. Pues imagínense que hay parches para el día con tu ufo. Yo cuando me levanto así, como que siento la piel reseca, como que no dormí bien, o tuve algo por la noche, no sé, tuve una comida, tuve una fiesta, y siento que la piel no brilla, pues bueno, esta es mi solución. Vamos a abrir un paquete totalmente nuevo de Make My Day de Foreo. Y es otra vez otro parche delicioso que pones en tu foreo y vuelves a humectar en tu piel. Les cuento que esta máquina, esta ufo, lo que hace es que tiene vibraciones y se pone en momentos fríos y en momentos se pone caliente precisamente para darle más firmeza a tu piel, para darle más vida, para darle más suavidad. Es una delicia para la mañana y antes de maquillarte es deliciosa. Pero bueno, esto es en casos que como les dije, sienten la piel un poquito más seca. Bueno, mientras dejo secar mi piel, me gusta peinarme mucho, mucho el pelo, porque de esta manera crece, se pone más brillante, y ojo, este no es cualquier cepillo. Imagínense que encontré este cepillo por un tutorial que vi de una niña coreana que tiene un pelo divino y recomendó esta marca que se llama Wet Brush. Este Wet Brush ayuda a que tu pelo no se reviente. Mi pelo como es tan delgadito se revienta muy fácilmente, pero con este cepillo ha sido una maravilla y se siente delicioso. Bueno chicos, este paso es fundamental en mi vida y es el protector solar. Hoy en día, más que nunca, tienen que protegerse la piel de los rayos, del sol, cada vez se vuelven más fuertes, ustedes saben que la capa de ozono cada vez es más delgada y bueno, cuando hay mucho sol, normalmente me aplico un protector de 50 y cuando, bueno, aquí en Bogotá que no hace así el solazo, me gusta ponerme el de 25, este es de Neutrogena también, es Hidro Boost de Water Gel, tiene también ácido hialurónico, es delicioso y te protege. Entonces vamos a ponernos un poquito. ¡Listo mi protector solar! Lo mejor de todo es que este lo puedo simplemente poner, echar en mi cartera y te lo puedes aplicar una o dos veces al día, es buenísimo para la hidratación y para la protección. Imagínense que Sara Galindo, mi amiga de Cámbiame Look, me presentó esta delicia de desodorante y lo más raro de todo es que es natural, es totalmente con ingredientes naturales y esto es lo único que me ha funcionado a mí. Se llama Remedio del Bosque Desodorante Natural Yin Yang y Caléndula. O sea, yo cuando ella me lo mostró, yo dije, amiga, eso a mí no me va a servir. Y me dijo, Lau, como ella habla así, Lau, tienes que ensayarlo, a mí me quitó absolutamente todo y yo le dije, ¿será? Lo ensayé, oigan, es una delicia. Encontré la curada. Amo. Bueno, para hidratar tu cuerpo, porque también es súper importante hidratar cada parte de tu cuerpo antes de salir de la calle. A mí me encanta, yo cuando me siento con esa piel de cocodrilo, como que no puedo, como que me da estrés. Y la crema me gusta, pero me gustan más los aceites. Y encontré este también de Reborn. Me encantó, también tiene cannabis, con ingredientes totalmente naturales y deja la piel suavecita y totalmente humectada, es una delicia. Y para terminar la rutina, nuevamente, hidratar sus labios. Y bueno, amores, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado mis dos rutinas, mi rutina de la mañana, mi rutina de la noche. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Cuéntenme ustedes también qué utilizan normalmente para cuidar su piel, su pelo, sus labios, sus pestañas. Qué usan ustedes y también, obviamente, cuéntenme qué más quieren ver en mi canal de YouTube. Y obviamente, suscríbanse. Acuérdense que a los 400 mil suscriptores, Álvaro va a hacer por fin un video conmigo. Entonces, suscríbanse, pongan el botón rojo por todos lados. Y nada, los quiero muchísimo. ¡Chao!